Te gustaría llevarte un hermoso detergente de Thai de 59 lavadas por $3.99. Cuando su precio regular es de $15.49, te cuento. Si vives en el estado de Washington, Maryland, Virginia o Delaware, vamos a buscar por la tienda de Sefway. La promoción comenzó hoy día viernes 2 de agosto y tendremos hasta el jueves 8 de agosto para poder aprovechar. Estos productos son parte de una promoción que nos dice que los vamos a tener esta semana por $9.99. Hay otros productos participando, pero para eso necesitamos la aplicación. Si no tienen la aplicación de Sefway en su teléfono, descárguenla, es completamente gratis. Vamos a crear una cuenta con nuestro nombre, número de teléfono y correo electrónico, porque adicional vamos a estar encontrando lo que son los cupones. Tenemos por acá el cupón de $9.99, adicional tenemos un store coupon de la tienda de $3.00 y un cupón manufacturero. Estos productos nos van a estar quedando por $3.99, hacemos la matemática. Ojo y tienen que correr porque no sabemos si esto es un error y lo vayan a arreglar. A $9.99 le vamos a descontar el primer descuento de $3.00, el segundo descuento de $3.00, dejándolo al final por $3.99 más el impuesto. Acompáñenme a pagar para que puedan ver. Una vez que estamos acá, vamos a escanear. Espero que todos los aromas estén funcionando. Yo ya estuve tratando con otros aromas. Vamos a escanear y podemos ingresar lo que es el número de teléfono o también lo que es escanear el barco de nuestra tarjeta. Es lo que yo voy a hacer. Tomamos el escáner y voy a escanear lo que es el barco de mi cuenta. Lo tengo acá y como pueden ver, belleza de belleza. Tienen que correr porque esto no sabemos si va a durar toda la semana. Ahí están todos los descuentos, el cupón de $3.00, el de $3.00, otro descuento más lo que será el impuesto. Yo voy a estar pagando $4.41 por este hermoso detergente de $59.00 lavadas. Videos completos en mi canal Gladys Cupones en YouTube. Suscríbanse que es gratis y compartan con familiares y amigos para que también puedan aprovechar. Bye, bye.